¡Hola chicos! ¿Cómo están? Pues estamos en un nuevo video de Sneaky Sasquatch. Y como ven estoy dando vueltas. Empezamos dando vueltas. Pero en el video de hoy chicos vamos a ir a pues... a... no sé, vamos a empezar con un nuevo día. ¡Estando! Pues vamos a ir otra vez con este carrito y ya saben todo lo que pasó en el video anterior. Y vamos a intentar que no pasen cosas que ya habían pasado. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Ok, volvimos a chocar pero ya como les había dicho. Este es un problema del carro. Chicos, ¿sabían que si ustedes chocan? ¿Sabían que ese carro cuesta pero no saben cuánto? Imagínense, imagínense cuánto tuvieron, tuvieron que pues ahorrar. ¿Cómo? ¡Ups! Porque siempre hablamos sobre cosas y siempre pasa. O sea, siempre chicos. Esto es muy gracioso. Ahora que lo pienso chicos, vamos... estoy muy segura de que ya sé lo que vamos a hacer primero. ¡Vamos a ir a arcade! ¡Arcade es un juego! Vamos a jugar a arcade. ¡Vamos a jugar a arcade! ¡Empezar! ¿Por qué no empiezo? ¡Quiero empezar a jugar! Muy bien, vamos a empezar. Creo que es por acá, según yo. ¡Vamos! ¡Espera, sí! Voy a ponerlo así. Voy a darle vuelta. ¡Me gusta este juego! ¡Stop! ¡Así! ¡Y ahora sí! Vamos a ponerlo de revés para que se ponga. ¡Está muy complicado esto! ¡Sí! ¡Nos damos una vuelta! Algo así, ¿no? A ver... ¡Ay! ¡Cuántas vueltas ya! ¿Así? Me imagino que hay que acomodarnos. Paramos. Lo acomodamos así. Ahora paramos. Le damos una vuelta así. Ahora lo hacemos así. Y nos acomodamos tantito. Bien, por así. Creo que esto está muy complicado, pero... Bueno, vamos a intentarlo. ¡Uy, uy, uy! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Uf! ¡Casi! Y bueno, creo que vamos a tener que continuar ya que... ¡Oh, miren este juego! ¿Es de saltar? Bueno, pues vamos a ir... No sé. Vamos a ir... Mira, ya saben en dónde. En dónde ya habíamos ido en el video pasado. Pero hoy vamos a ir más, más preparados. Con esto. Un buzo. Para que... ¡No! Para que no lo haremos tan feo ahora. Muy bien. ¿Se acuerdan que en el video pasado estábamos aquí? Y... ¿Se acuerdan lo que les había contado sobre el drenaje? Que cuando tú vas al baño, cuando haces el uno y ya saben de otra cosa, siempre esta se combina... Se combina el agua, chicos. Cuando tú vas al baño, hay un tubo en el baño que conecta con el drenaje. Y en el drenaje, se junta todo el agua y se revuelve cuando ya sabes qué haces y del otro. Entonces, cuando tú haces de eso, lo que pasa es que se combina y se convierte en agua. Que no es... Digamos... No... Es sana para nosotros. No es sana. Más bien, es sana para nuestro cuerpo. Porque estamos soltando las cosas que teníamos. Vamos a quitarnos este porque... ¡Lo logramos! Y pues en el video de hoy, chicos, vamos a ser maestros. Y hoy vamos a ir a la clase de inglés. Muy bien, chicos. Pues hoy vamos a hablar sobre cosas en inglés. Ok. Si no saben cómo se dice zapatos en inglés, son shoes. Shoes. O sea, zapatos. Si no saben cómo se dice... A ver, a ver, veamos. 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 Si no saben cómo se dice este... Ay, ¿cómo se llamaba este? Reloj en inglés es watch. Como... Mucha... Hay muchos ejemplos. ¿Saben cómo se dice car en inglés? Car. Car. Se dice... Ups. Chicos, creo que tuvimos un accidente. Pero no. Ok, ok. Ya no fue una buena idea. Ahora que lo pienso. Pero mejor vamos. No, no, no. Aquí no pasó nada, oficial. No, nosotros estamos tranquilos. Ay. Se fue la luz. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mi carro, mi carro. ¡Ah! Estoy chocando mucho, chicos. Estoy aprendiendo a conducir. Si no se dicen... Si no saben cómo se dice café en inglés, se dice coffee. Chicos, aunque no es recomendable... Ustedes tomen café si tienen menor de edad. Ya puedes... Creo que puedes tomar, no sé. Como los 17 años, está bien. Esto en inglés se dice chocolate. Chocolate. Es casi igual. Si no saben cómo se dice baño en inglés, restroom. Si no saben cómo se dice donut en inglés, es donut. ¿Qué es esto? Esperamos, ¿qué es esto? Dice el periódico. Las acciones de... ¡Aumentan! Muy bien, una hora más tarde. Ay, chicos, muy bien. Terminamos de una hora. Chicos, les tengo un secreto. Sabían que Sasquatch es un mono y por eso siempre anda loco. Porque los monos siempre hacen que todo esto, hasta los carros, sean muy locos. Solo porque son robos. Sabía... ¡Ups! No pasó nada, oficial. No, no, no. Como yo les había dicho. Pues, ¿qué les parece si vamos al supermercado? Ahora sí. Vamos a ir al supermercado. Supermarket. ¿Saben cómo se dice el lote en inglés? Corn. It's corn. A big long winops. He can't use. ¡Ah! Estoy llorando. Es por... ¿Cómo es? Por esto. ¿Cómo se llamaba? Y huele muy fuerte. Ah, cebolla. Cebolla. Ay, con permiso. Si no saben cómo se dice brócoli, en inglés es brócoli. Es igual. Me creo. No me acuerdo. ¡Watermelon! Vamos a ir por melón. ¿Dónde hay melón? Yo quiero melón. Este se dice apple, manzana y banana. Este es sandía. En inglés es watermelon. Miren, vamos a agarrar este carrito. Soy Mario Kart. ¡Vamos a Mario Kart! ¡Ay, ese por mi carrito! Vamos a hacerlo por acá. ¡No puedo! ¡No! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Respete, señor! ¡Respete! ¡Soy un maestro de mayoridad! ¡Respete! A ver, vamos a pagar. Aceptamos efectivo y tarjeta. ¡Ah! También se puede con eso. Con el banco. ¡Oh! ¡Qué bueno! Entonces ya tenemos comida y cosas. Mejor vámonos. ¡Ay, este no es nuestro carro! ¡Disculpen! ¡Este no es nuestro carro! ¡Vamos a ir a nuestro carro! ¡Vamos por acá! ¿Y saben a dónde vamos a ir hoy? ¡Vamos a ir a la playa! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡No pasó nada! ¿Sabían que este juego está hecho por los monos? ¡Es que no sé si Sneaky es un mono! No sé, ¿ustedes saben? Yo quiero ese bote. Yo quiero ese bote que cuesta mucho, pero... ¿No tengo? Chicos, ahora que lo pienso... Vamos a tener... Creo que no vamos a poder ir. Bueno, creo que vamos a teletransportarnos a mi casa. Para ir por... Para pagarle al oso. Al oso, al osito. Como Masha y el oso. ¡Hola! ¡Hola, oso! ¡Oso! ¡Tengo cosas para ti! ¡Soy Masha! Estoy tratando de hacer la voz de Masha. ¡Uy! Osito. Como es muy rápido. He calculado que si comen muy rápido, saltan muy rápido. Ah, no. Ups, perdón. ¿Saben quién lo hace? ¿Saben quién lo hace? Los conejos saltan muy alto. No, chicos. Esto no está nada bien. No, 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 no. ¡Ay, qué rico! Vamos a dejarles más comida. Vamos a dejarle esta salchicha. Muy bien. Vamos a taparle. No tenía... ¡Chicos, me atraparon! ¡No, no, 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 no! ¡Andan! Muy bien, hemos escapado del oficial. Vamos a regresar. Y vamos... ¿Y saben un truco? ¿Sabían que si ustedes se ponen... Este? No, este. No les va a atrapar. Miren. Porque piensan que somos iguales. ¿Sabían ese truco? ¿En serio se puede? Está súper padre ese truco. Ese truco es especial para todos, todos. ¡Ah! Uy, vamos a darle más dinero a este osito. ¿Namás ocho moneditas? Bueno, no... No está nada mal. ¿Saben qué? Vamos a ir a... Vamos a ir a encontrar monedas. Y les voy a decir tips para tener monedas. Puedes ir a las carreras. Que... Que... Da dinero. Pero hay una que está súper difícil. Y son de... Cien vueltas. Pero... Hoy no estamos en eso. Hoy vamos a ir a la playa. ¡Ve! ¡Uh! Aunque lo pienso. La playa es muy bonita. Pero hay muchas cosas que nos esperan. ¡Tan, tan, tan, tán! Yo me robo una carnecita. No pasó nada. Ahorita les devuelvo cosas. Ahorita les doy cosas. ¡Oh, miren! Un picnic. ¡Oh, miren! Eso les puede servir a ustedes. Les voy a dejar aquí su pollito. Para no ser malos, chicos. Tienen que ser buenos también. Como yo. Yo estoy ayudando. ¡Hola! ¿Me prestan su bicicleta? ¡Muchas gracias! Voy a prestar... Voy a agarrar la... 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 La roja roja. ¿Sabían que se dice? ¿Rueda en inglés? Así se dice. ¡Rueda! ¡Oh, qué bonita canción! Vamos a robarnos estas. Pero vamos a devolver. Chicos, es bueno que ustedes ayuden. ¿No? Veamos que hay aquí. ¡Oh! Esto puede servir. Vamos a cerrarle aquí. Y vamos... Vamos a dejarle este juguito. Porque ya saben que da mucha sed. En un campamento. Lo voy a quitar. Y aquí voy a poner una cocinadita. Muy bonita. Así. Somos unos chefs profesionales. Nosotros sabemos lo que puede pasar. Acero, 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 acero. Veamos. Somos unos cocineros profesionales. Veamos que hay aquí. ¡Oh! Esto les puede servir a ellos también. Eh, había una zanahoria muy escondida. Se dieron cuenta. Estaba súper escondida. Les voy a dejarle un tocinito. Y vamos a ir por más cosas. Vamos a regresar, ¿no? Bueno. Tengo suficientes cosas. Eso es lo que pienso. ¡A teletransportarlos! ¡Oh! Ya se está haciendo de noche. 22 monedas. Esto es muy sentidoso. ¿Ahora qué lo pienso? Ay, chicos. No me acordaba. Ah, chicos. ¿Se acuerdan de que estábamos hablando sobre inglés? Ingles es muy importante ya que es combinado. Es que como Estados Unidos y nosotros, México, están muy juntos, pues podemos hablar de las dos maneras ahora. No digamos que es raro que solo hablemos de un solo país. Podemos hablar de otro. ¿Ustedes sabían eso? Porque yo sí. Yo sí sabía. Sí, es que... Sí se puede. Podemos hablar de las dos maneras. Vamos al baño. Oh, chicos. Me recuerda cuando hablamos. El drenaje. ¿Qué es todo esto, chicos? ¿Qué es todo esto, chicos? Chicos... Ah, esto ya lo había abierto. Para que sepan, aquí hay un tesoro, chicos, y tiene muchas monedas. Ahora que lo pienso, tendríamos que buscar un tesoro para tener muchas monedas. Pero ahorita no tenemos. Ahorita buscamos. Vamos por acá. Vamos por acá. Hola, amiguita. Ay, otra vez este osito. Vamos a moverlo. ¿Se acuerdan lo que nos había dicho antes? Dice... Tienes que buscarme a un oso. Fía grande. Tú puedes. Eres la roca. John Cena. Tú vas contra John Cena. Oh, oh. Creo que ya me está dando sueño. Vamos rápido. Ay, no te preocupes. Te voy a dejar esto. Y... Y una agüita y uno de esos. Vamos rápido. Ay, ay, ay. ¿Qué le pasó a esta...? ¿Trae algo este? Oh, chicos, miren. Acá hay un tesoro. Vamos a ver cómo lo conseguimos. Vamos por acá. Ah, no se puede. Bueno, chicos, vamos a tener que dormir porque si no... Pues nuestro monito se va a quedar dormido en donde sea. Vamos a dormirnos. Y a dormir. Ay, chicos, buena noche. Como Peppa. Me gusta cómo la hace Peppa. Me gusta. Esta es muy bonita. Peppa es muy bonita. Vamos a comer algo aquí. En la mesita. Vamos a comer. Sandía. Un poco de esto es zanahoria. Claro, ¿por qué no zanahoria? ¿Quién diría no zanahoria? Bueno, es que nosotros tenemos diferencias, chicos. Se dice... En inglés se dice carrot. Zanahoria en inglés es carrot. Oso en inglés es bear. Nada más siete monedas. Bueno, no está nada mal. Siete moneditas. Lo vemos y completamos. ¡Uy, súper poquito, chicos! Once. Nada más. Vamos por más monedas. Y yo sé en dónde conseguir monedas. Vamos. ¡Woohoo! Y comenzamos un nuevo día, chicos. Como todos los días. Y ahora que lo pienso, no quiero volver a chocar. Porque en cambio siempre chocamos. Pero, sí, como les había... ¡Ah! Les había dicho. Nosotros somos profesionales. Profesionales. Bueno, no somos tan profesionales ahora que lo pienso. Porque nosotros chocamos mucho con este carro. Como les había dicho. Imagínense. Un carro cuesta, pero no saben cuánto. Imagínate tú chocas. Imagínate cuánto... Jejeje. ¿Cuánto... Ay, ¿cómo se decía? Bueno, vaya. Pues, ¿cuánto tú... ¡Ah! ¿Cuánto tú te gastas de tu carro? Imagínate. O una moto. Una moto va súper rápido, chicos. Tengan mucho cuidado con las motos. Vamos a comprar algo. Cosa súper... Un poquito. Para irnos así. Y creo que así está bien ahora. Que lo pienso. Así está bien. Chicos, ¿sabían que hay un truco? Les voy a enseñar un truco. Si no tienes monedas y quieres tener lo que sea. O sea, sí. Hay un truco. Y yo le llamo el escabuido. El escabuido. Así yo le llamo. Y se trata, chicos. De que ustedes se pueden esconder en donde sea. Déjenme les muestro. Nada más déjenme agarrar todo esto. ¿Esta es pimienta, creo? ¡Ah! ¡Los manos pican! ¡Pican, pican! ¡Ah! ¡Pican, pican! Bueno, miren. Este es el truco. Si no tienes monedas y quieres. Te sales y vuelves a entrar. Y me dijeron. Bueno, yo vi. Que te escondes aquí. Y no pasa nada. Te quedas aquí un ratito. Miren, ahí se ven. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Me gusta la canción! ¡Wow! Me gusta esa canción, ¿eh? Es que es de intenso, sí. O sea, ¡corre! Muy bien, ya se fueron. Ahora sí, chicos. Ahora, pues ya nos podemos ir. Y yo chequé también si te quita... Si te pones otra ropa, como quiera. Y pues ahora vamos a ir a dársela a nuestro querido oso. A nuestro querido oso. Y pues se la damos y nos vamos. Muy fácil. Muchas cosas. ¡97 monedas, chicos! ¡Y vamos a ir a la playa! ¡Rock and roll! ¡Rock and roll! Eh, osito. ¿Te comes todo? ¡Tan rápido! Vamos a ir en mi bicicleta. Aunque pobrecito Sneaky Sasquatch pase mucho esfuerzo. ¡Vamos, córrele! Y él... ¿No está en largo el camino? Mientras vamos a... Vamos a hacer chistes, ¿ok? Vamos a hacer chistes. Está bien que... Existe una historia de Pocoyo, así se llama. ¿Sabes la historia de Pocoyo? Tampoco yo. ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes el chiste de... A ver... Del 2 con el 0? ¿Qué le dicen 2 a un 0? ¡Vente conmigo! O sea, ve... Vente conmigo, pero es veinte conmigo. No, no está padre, ¿verdad? ¡Está súper padre! Pero súper, chicos. Me gustan los chistes. Me gusta mucho el de veinte conmigo. O sea, dije de no padre... O sea, de que verdad que está padre. O sea, no padre, sino muy, muy padre. O sea, no poquito. Muy... De... Mucho. ¡Ja! A ver... ¿Sabes por qué los monos van súper rápido? Este yo me lo inventé. Porque están... Porque son una moto. ¡Tru! 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 Ahora que lo piense nos va a parecer... ¡Un carro en cinco! ¡What! ¿Eh? Nos aparecieron... ¿Por qué nos tienen que aparecer tantos? Vamos a ver si está nuestro carro aquí. Porque yo lo había dejado aquí. Vamos a buscarlo. Tal vez está aquí, yo no sé. Aquí está. Ahora vamos... A montarnos. Y... ¡Ay! No. Esto. Y vamos a ir como Flash. ¡Tú! ¡Oh! ¡Le estoy le pegando a la bicicleta! Disculpenme, chicos. ¡Vamos rapidísimo! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Woohoo! ¡Ups! ¡Ups! Ahora sí, vámonos. Rápido. ¿Un billete? Sí, claro. Y vamos a tener que volver a esperar un minuto. Bueno, menos de un minuto. Eh, ¿puedo entrar? ¡Que sí puedo entrar! Oigan, creo que no sé qué pasa. Pero no sé si mi carro está... Está... Cuando vas al baño y hace de... De... Ya sabes que puedes hacer dos cosas. Bueno, la segunda. Ya sabes que puedes... Que puedes tirar pedido. Y pues en mi carro. No sé qué le pasa. Pero creo que quiere ir al baño. Y está echándose pedido. Pobrecito. Pero bueno. Dice... S.C.Jerfi. Punto. Chicos, me sorprende que se puede cambiar el agua de otro color. Me gusta. S.C.Jerfi.junior Cuando hay una... La... Una G. Y una R es Junior. O sea, significa Junior. Por viajar con nosotros. Me encanta cuando llegamos y se oye... ¡Tin, tin, tin! ¡Vamos a nadar! ¡Ay, me encanta! Vamos a vestirnos. ¡Eh! Hemos llegado, chicos, a disfrutar. ¡Ay, no, 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 no! ¡Otra vez! Vamos a comer. ¡Ay, no tengo comida! No, no sabía. La Rosalía. No sabía la Rosalía. No sabía la Rosalía. Veamos qué dice. Dice... ¿Cómo va la limpieza de basura? Su huacática. ¿Tienes algo de basura por entregar? Claro. Mmm... Listo. Vamos a ir a nadar un poquito. ¡Vamos, chicos! Un clavado. Ah, ¿no se puede echar clavados? Estuviera muy padre si se hubiera echado clavados, ¿no? Pero vamos a nadar. ¡Disfrutar, chicos! Esto es lo más importante. Hay que disfrutar de nadar. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Es el zorro? ¿Qué es esto? No me acordaba que había esto. Un cubre, chicos. Pero debería de estar cerrado. Claro. ¡Ay, miren, chicos! Vamos a disfrutar. Eh, me estoy hundiendo. ¿Qué pasó? Mi cabeza se estaba hundiendo. Vamos a intentar hacerlo un poco más rápido. Para no ahogarnos como la otra vez. ¡Casi, chicos! Chicos, ustedes no se arriesguen a aguantarse la respiración. La respiración. Porque puede ser muy peligroso. Hablando de eso. Vamos a buscar más cosas. Ok, se hace más rápido. Chicos, es muy bueno cuidar el medio ambiente. Porque así no tenemos basura y no tenemos contaminación. Después hablaremos sobre la reciclación. Pero les voy a decir cosas sobre la reciclación. La reciclación. Reciclar. Bueno, yo me inventé una nueva palabra. Reciclación. Esa será la nueva palabra del día de hoy. Reciclación. ¡Ja, ja! ¡Gracioso! Vamos a quitarnos y ponernos la ropa que teníamos. Esta. ¡Oh! ¿Podemos pescar? Yo quiero pescar. Vamos a pescar. Aquí. ¿Eh? Pero si yo lo hice de acá. Aquí. Vamos a ponernos aquí. Y a pescar. ¡Ay! Aquí. Vamos a picarle. ¿Cómo se hace? No. Aquí. ¡A pescar! Veamos si encontramos algo. ¿Encontramos algo? Bueno, creo que no había... Aquí hay un pez. No me acordaba que aquí había un pez. Pero vamos a... ¡Ay! Se escondió. Bueno. Vamos a ver estas flores. ¡Ay! En inglés se dice flowers. ¡Oh! ¡Miren un patito! ¡Buenos! ¡Buenos amigos! Bienvenido a mi pequeña isla. Soy simplemente demasiado rico como para vivir en tierra firme, así que me mudé de aquí. ¿Quién es un consejo sobre cómo administrar la riqueza? Bueno, chicos, vamos a hacerlo todos. No confíes en los bancos. Todos los unos bandidos. Yo tengo una forma aún mejor de guardar mis monedas, pero por favor no se lo digas a nadie. Bueno, solo a mis suscriptores y a los que ven mis videos. Tengo todas mis monedas ocultas en cofres rojos, esparcidos por doquier. Es perfecto. Nadie los encontrará nunca. En mi caso, probablemente de que alguien encontrará uno de mis cofres, tengo tantos otros apenas de la noche. ¿Querías? Genial, ¿verdad? ¡Sí! De todos modos, lo mejor huele a relajar. La vida enseña. Sí. Chicos, creo que agarramos los cofres de él. Y este está sellado, pero bueno. Bueno, chicos, creo que hasta aquí vamos a dejar este video del día de hoy. Espero que les haya gustado y en el próximo video vamos a continuar aquí en Sneaky Sasquatch. Muchas gracias, chicos. Bye, bye.